Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Vamos a saludar al Vice-Ministro de Educación de Río Negro, Adrián Carrizo. Adrián, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. Bueno, en teoría hoy deberá comenzar el ciclo electivo de Río Negro, pero el gremio UNTER ha planteado medidas de fuerza. ¿Cómo está el panorama a esta altura de la mañana? Bueno, estamos haciendo el relevamiento con los distintos consejos escolares. Tenemos una disparidad en algunas escuelas que han iniciado las clases, otras que no. Mañana seguramente en el segundo día de clase van a haber otras escuelas que se van a sumar y ya el día viernes con la presencialidad completa de todas las escuelas, pero el dato lo estamos relevando en los 15 consejos escolares para poder tener un panorama de cómo se ha dado inicio en algunas escuelas y en otras no. Adrián, hace minutos hablábamos con Sandra Scheroni, quien plantea que las medidas se han dado porque ellos consideran insuficiente la propuesta del gobierno al tiempo que abogó porque ustedes plantean una propuesta superadora. Disculpa, no entendí la pregunta. Decía que hablé con Sandra Scheroni y que ellos dicen que se llegó a esta medida de fuerza porque no comparten lo que ustedes han propuesto y que al mismo tiempo exigen al gobierno que plantee una propuesta superadora a lo que han ofrecido. La verdad que sí, a nosotros nos sorprendió la medida porque trabajamos en principio con un piso de negociación que tiene que ver con el 51,38% del cargo testigo que superó ampliamente las expectativas para el ciclo lectivo 2021 y en consecuencia y viendo el pliego de reivindicaciones de la paritaria del año pasado los salarios deberían estar por encima del piso de la inflación pero también por encima del piso salarial nacional. Los dos conceptos fueron superados por la paritaria y ese fue el piso de negociación que tuvimos este año. Con el mismo mecanismo y la misma prudencia en cuanto a los índices de recaudación, el proceso inflacionario, pero también con la misma precaución y responsabilidad de la previsibilidad a la hora de pagar los salarios en tiempo y forma. Río Negro hace 10 años que sistemáticamente viene pagando los salarios en tiempo y forma así como los aguinaldo y eso tiene que ver producto de la previsibilidad de las pautas presupuestarias con el condimento que tenemos este año, que nosotros elaboramos un presupuesto con los parámetros de inflación de nación y como todos sabemos el presupuesto nacional ha sido rechazado en el Congreso de la Nación, por lo tanto hay que ir siendo muy cautelosa a la hora de ir ofreciendo la pauta salarial. Más allá de esto, nosotros en el ámbito de la última paritaria hicimos cuatro ofrecimientos en el mismo ámbito, un primer ofrecimiento de un 16% donde fue rechazado, un segundo ofrecimiento donde ya elevábamos la propuesta al 18% fue rechazado también por, más allá de que en el ámbito de la paritaria la gremial no tiene facultad para rechazarlo pero sí consideraba que era una propuesta insuficiente. Luego de un cuarto intermedio, pasamos a una propuesta de un 20% donde también pasamos un cuarto intermedio, analizamos y llegamos por último a un 21% donde quedamos en ese ámbito de la paritaria que colmamos las satisfacciones de la dirigencia de la gremial producto de ellos se convencionó en el acta correspondiente. Ese 21% tiene un 5% por encima de lo que pautó la paritaria nacional. Había dado cuenta que la paritaria nacional ofrece un 16,21% y un 5% que es a cuenta de una recomposición salarial del 20-21. En Río Negro no tenemos que hacer esa recomposición salarial porque los salarios quedaron por encima de los parámetros inflacionarios de acuerdo al informe del INDEC, por lo tanto nuestro piso de negociación es el 51% y a partir de ahí nosotros como provincia de Río Negro en el primer semestre aportamos un 21% contra un 16% que establece la paritaria nacional. Digamos que el ofrecimiento del gobierno llega hasta ahí y no habrá propuesta superadora. No, eso tendrá que ver, todavía no hemos tenido la notificación de cuáles son las pretensiones que requiere el sindicato, digo de manera formal porque todo se ha hecho mediáticamente, seguramente en un ámbito de negociación veremos qué es lo que solicitan y qué es lo que nosotros estamos en condiciones de rever o al menos de analizar. Adrián, cambiando de tema, ayer publicaba Mapuchito Noticias una iniciativa que se conoció de establecimientos educativos para Río Negro por gestiones de los senadores Bereltinec, Doñate. Sí, la verdad que fue un día ayer en la sesión de la legislatura también anunciamos la licitación de siete nuevas escuelas, tres de ellas ahí en la zona de Sierra Grande que tiene que ver todo con el complejo de industrialización con el hidrógeno verde y también otras escuelas primarias que van a estar distribuidas sobre todo en el Valle de Río Negro. Y también ayer sí gratamente nos sorprendió la noticia de que nuestros representantes allí en el Senado de la Nación en oportunidad de tener una reunión con el Ministro de Educación de la Nación hay varios proyectos de la lista esa que menciona que estaban planificados y que no habíamos podido llegar a obtener el financiamiento así que bienvenido sea la infraestructura porque en Río Negro hemos construido 65 edificios nuevos en 10 años de gestión, un promedio de 6 edificios por cada año de la gestión y esto nos devuelve al punto de partida donde estábamos cuando iniciamos la gestión en el 2012 y tuvimos que hacer 65 edificios nuevos y todavía seguimos planificando lo que aún nos falta que son estos edificios y las nuevas demandas que se van produciendo producto de la expansión demográfica de las comunidades y eso también incrementa el sistema educativo. Y Adrián, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a Borrado. Últimamente un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Muy bien, así hablábamos con el viceministro de Educación de Río Negro Adrián Carrizo confirmando lo que publicaba Mabuchito Noticias en el día de ayer con respecto a los 6 jardines que anunciaron Doña T. Bereltinec y también sobre las medidas de fuerza adoptadas por el gremio docente en Río Negro. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó. Cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares. Audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook. Carnicería La Diagonal. WhatsApp. 2920. 478710. Dirección. Garrone 30.